Como parte del plan de temporada invernal implementado por el Ayuntamiento Jalapeño, se han habilitado tres albergues, los cuales se ubican en el Gimnasio de la Lagunilla, la aldea Meset, en donde solo se admiten mujeres y niños, y en el Centro de Gestión Comunitaria de la Calle Constituyentes. Para ello, se realizan recorridos por la ciudad, ubicando a personas en situación de calle a quienes se invita a que se resguarden. Esto lo informó el director de Protección Civil Municipal, José de Jesús Vargas Hernández. Muchas veces se rehúsa ir a los albergues, les proporcionamos ahí cobijas, colchonetas, porque no los podemos obligar de cierta manera. Pero ante esto también las personas que encontramos con algún tipo de adicción, como esas personas alcohólicas en vía pública, los llevamos a los centros de atención con los que tenemos contacto. Son tres centros de alcohólicos anónimos. Refirió que hasta el momento 12 personas han sido admitidas en los centros de alcohólicos anónimos, en donde se les atiende y al otro día pueden salir. El director de Protección Civil Municipal informó que también han acudido a hospitales, en donde se entregaron cobertores a los familiares de los pacientes. Muy importante que las personas que se ubican en viviendas donde todavía se calientan con leña, con carbón, pues que ventilen bien lo que son sus habitaciones, porque sí puede representar un problema grave, inclusive hasta la muerte. Y ahorita nos estamos dando precisamente la tarea de habilitar cuatro albergues o refugios temporales en la congregación del Tronconal de Chiltoyac de las 6 de enero y del castillo. Se están habilitando también. Explicó que en el Tronconal, Chiltoyac, 6 de enero y en el castillo, en coordinación con los agentes municipales, también han establecido albergues donde se les brinda colchonetas, cobertores, así como alimentos calientes. Tenemos instalados, participa con nosotros la jurisdicción sanitaria, porque se verifica bien que al llevar personas a los refugios temporales, también se les vigila que no vayan a llevar problemas de COVID sobre todo y hacer una buena detección. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.